Bueno, estamos en Madrid, en el departamento de restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y antes que nada estamos muy agradecidos con Carla Tortul que nos invitaste a formar parte de este evento que me parece maravilloso en este repensar y reformular a partir de esta nueva dirección el Museo Rosa Galistea y está bueno viendo el programa con todas las actividades que creo ya han pasado nosotros estamos medio sobre el CEA Recreo de este evento Rosa Futura donde se está poniendo el foco justamente en el arte, en el vínculo con la tecnología y con lo digital un trabajo que tal vez en Argentina viene un poco demorado, que se está haciendo y aprovechando esta invitación, que mejor que poder hablar con Gema Grueso Talos que es la responsable dentro del departamento de restauración del audiovisual y mucho más puedo dar fe en este tiempo que la estoy viendo trabajar para contarnos un poco en esta necesidad que los museos sí o sí hoy ya tienen que prestar atención al audiovisual, a lo tecnológico, a lo digital porque los artistas ya hace rato que están trabajando en esto que por ahí decimos o solemos escuchar que todo es arte y siempre hay algo, un video mínimo aparece en las instalaciones o algo entonces, ¿qué hacemos con eso y cómo lo preservamos? más que seguir contando yo, prefiero que me cuente Gema el tipo de trabajo y cómo hacemos cómo afrontamos desde un museo en la preservación de estas obras pues es una cosa compleja, pero no es muy diferente del tipo de, digamos, de flujo de trabajo que se sigue con el resto de obras, sobre todo de arte contemporáneo porque en el arte contemporáneo no siempre hay, es evidente la obra es decir, no siempre hay un objeto que sea autónomo, que sea único siempre hay cosas que se pueden sustituir, instalaciones, relaciones entre objetos, relaciones con el espacio no es tan sencillo conservar arte contemporáneo como conservar arte tradicional que un cuadro cualquiera, o sea, se supone que se puede reconocer la imagen cuál es la parte que pertenece al mundo del arte, cuál es la parte histórica cómo conservar la parte artística, porque es la imagen, es lo que estás viendo y cuál es la parte histórica, que es el soporte, que normalmente siempre intervenimos en el soporte con mucha libertad, digamos, porque no lo consideramos tan importante y sin embargo en el arte de los nuevos medios o en el caso de los audiovisuales, de los vídeos y de las cosas que implican tecnología, donde no tenemos un acceso directo a la imagen sino que son otros dispositivos los que nos tienen que hacer manifestar esa imagen, esa parte artística no podemos disociar tanto lo que es el soporte de lo que es la parte artística, que es la imagen van unidos si no, perdón, si querés decir algo, no, lo que pensaba es eso, justamente, claro van unidos y van pensando en esto que decías antes de una pintura al óleo, además, nos da como más tiempo para trabajar, además que tenemos más conocimiento, con la tecnología va todo cambiando demasiado rápido Sí, esto es lo que me decía hace poco en la feria de Arco, que es la feria más importante que hay de arte contemporáneo aquí en España, me encontré con una persona que se hace cargo de una colección de arte que tiene que ver con tecnología y le pregunté, no sé, si tenía alguna estrategia para la conservación de esto y me dijo, no, estamos documentando lo que tenemos y claro, no han pensado en ninguna estrategia a largo plazo y él me decía, a mí me da más respeto, me da más miedo o estaría más preocupado por la conservación del Gernica, por ejemplo que es la pieza, digamos, central de nuestra colección que por lo que yo tengo y yo le dije, pero es que el Gernica lo puedes dejar otros 200 años tranquilamente, con su temperatura y su humedad controlada y no tienes que tocarlo y lo vas a seguir teniendo pero las cosas que tú tienes, si tú tienes un VHS, tienes un DVD lo dejas 200 años y cuando vayas a por él ya no va a estar o sea, no vas a poder acceder a la información o igual ya no va a haber información que recuperar es una cosa que tienes que estar constantemente monitorizando y tienes que tener una estrategia desde el principio y documentarla desde el minuto cero porque si no después, es lo que digo, no es evidente lo que tienes tienes que saber qué es la obra de arte ahí o sea, cuál es la parte artística ahí para saber cómo puedes hacer que perdure a lo largo del tiempo esto es lo más complejo de trabajar con obras que tienen soporte tecnológico esa es como una de las premisas básicas de la conservación hacer que la obra se mantenga inalterable según pase el tiempo con lo tecnológico se torna difícil entonces, ¿cómo planteamos o cómo plantea un museo una estrategia de preservación? tal vez como esto que estaba diciendo con tecnología que no sabemos qué es lo que se va a venir porque si nos vamos, no sé, 10 años para atrás 10 años, 11 años para atrás no existían las redes sociales y hoy ya hay arte en redes sociales claro en 10 años entonces a futuro ¿cómo nos podemos ir adelantando a eso? acá en el Reina Sofía, por ejemplo medianamente qué estrategia pueden llevar adelante? pues lo primero que hacemos cuando adquirimos una obra es clarificar con el artista y normalmente con el conservador o con el curador que elige la obra que entra a la colección de qué se trata la obra, de qué va la obra cuáles son los requisitos mínimos para que esa obra se manifieste si necesita, no sé, cosas inmateriales un lugar concreto, un contexto concreto una iluminación concreta y vemos a ver los materiales o los dispositivos que sabemos que no van a estar en el futuro aunque no sabemos cómo van a ser en el futuro cuáles podrían ser sus sustitutos sus sustitutos naturales en el futuro si es un dispositivo de reproducción X podemos ir cambiando el soporte de reproducción si es un dispositivo que nos muestra o que manifiesta la imagen en forma de luz un proyector, un monitor también vemos cuáles son las características necesarias para eso porque hay, como sabes, obras que no se prestan tanto a la proyección u otras que no se prestan al monitor porque necesitan unas condiciones X pero claro, no sabemos si en el futuro la diferencia va a estar entre proyección o emisión de luz o recepción de luz no sabemos cómo va a ser la manifestación pero tendremos que tener unas pautas mínimas para saber cuál puede ser la sustitución de esa tecnología en el futuro por ejemplo, tenemos una obra que se trata de televisores de los antiguos de tubo de rayo catódico que lo que hacían era recibir la televisión la señal de televisión en vivo en ese momento lo que le interesaba al artista era que se entreviera porque están como enmascarados se entreviera lo que pasaba en ese momento en la televisión ¿sabes? quería que eso fuera lo que entrase en el museo entonces por las características de la obra necesitábamos un televisor de rayo de tubo catódico porque lo que quería ella era que la máscara de la tele que se ve como bolitas de colores en RGB que son los que forman la imagen que esas líneas fueran como que fueran recorriendo era como una cosa como una codificación de la televisión entonces entonces esta obra se hizo justo el año antes en que en España dejó de existir la emisión de televisión analógica ya no había era televisión digital entonces lo que ocurría al principio de la televisión digital de la emisión de la señal era que era de muy mala calidad y enseguida se veía el bloque se veían bloques pero en realidad la tecnología de recepción el CRT era exactamente lo mismo o sea la formación de la imagen era la misma con una mejor señal de televisión podríamos haber convencido igual a la artista de que no había diferencia entre la recepción por parte de ese medio de la televisión analógica y la televisión digital porque la formación de la imagen dentro del aparato es exacta es lo mismo pero no tuvimos esa posibilidad entonces también es bueno aparte de hacer como un primer acercamiento con el artista hacer un seguimiento de la obra y ver cómo puede evolucionar porque no solo los dispositivos y la tecnología cambian sino que los artistas también cambian los artistas suelen cambiar bastante de opinión entonces yo creo que es bueno y positivo para la conservación de las obras a largo plazo que esa relación se mantenga en el tiempo el máximo posible porque hasta el último minuto puede cambiar aparte hay algo que es claro esto que estás diciendo de la entrevista con el artista y de poder ir y volver a entrevistarlo como una entrevista que nunca se acaba que nos dan las posibilidades los artistas de los nuevos medios porque se supone que están vivos muchos de ellos y tener el contacto directo con ellos y porque también y esto como decías vos fuera del arte tecnológico es algo del arte contemporáneo donde debemos hablar con cada artista en particular porque cada obra es un mundo es un mundo que yo creo no conozco y acá me podrás corregir tranquilamente que en una restauración de alguna pintura al óleo o lo que fuera podías aplicar una misma técnica a una o a distintas obras sí, sí, sí los procedimientos sean los mismos es lo mismo acá no acá alguna cosa puede ser que de alguna obra formato digital de pasarlo a un CD o lo que fuera pero después claro aquí el proceso es el mismo en términos muy generales es decir en cuanto a documentación a ver cuál es la estrategia de preservación y hacer un seguimiento con el artista mismo y con la tecnología que tienes a mano mismo porque no solo se puede mejorar en cuanto a arte tecnológico se puede mejorar también en el arte tradicional porque la tecnología y la ciencia también avanzan en el mundo de la restauración por ejemplo no usamos los mismos materiales no usamos las mismas técnicas y hay cosas que hoy o sea hace 20 años no se podían hacer que hoy se pueden hacer con bastante seguridad entonces es como una cosa siempre continuada tal cual siempre hay que estar actualizándose y bueno y estar esperando también que los artistas usan cualquier cosa entonces hay que y después es el que llega al museo porque también está eso que de repente no siempre la misma intención la del restaurador de un museo la de la galería de arte y la del artista el tema es poder conciliar también en algún punto esas esas distintas intenciones para porque muchas veces también el arte contemporáneo no le interesa o sea con obras de net art por referirnos solo a lo tecnológico podríamos hablar de performance se busca más el instante o obras que se deterioran con el paso del tiempo dejándolas al aire claro hay arte efímero el arte efímero y entonces bueno pero el museo si adquiere eso claro está comprando la obra está comprando y no hay que hacer tiene que tener algo que mostrar y tiene que guardar un registro de eso mínimo o sea hay obras que está claro que son efímeras se pueden como reinstalar y hacer que ocurra el proceso de nuevo si el artista está de acuerdo pero siempre hay que preguntarle varias veces a lo largo de su vida porque esto también puede cambiar puede en algún momento que no quiera más estar de acuerdo bueno esto también puede cambiar y algo más iba a decir no sé algo más iba a decir que el tema lo importante es eso en todo caso estar en contacto siempre con el artista con hacer el seguimiento de la obra y porque cada vez más creo yo o tal vez porque mi interés está puesto en ese tipo de arte también pero cada vez más como decía al principio vemos algún elemento con tecnología hace un rato recorríamos el museo y hay muchas pantallas por todos lados cada vez más cada vez más y cuanto más se actualiza la colección hay más pero exponencial es exponencial antes de montar esta expo de ficciones y territorios que es de los 90 hasta los 2010 claro había 55 instalaciones audiovisuales en el museo y solo en esta exposición hay 30 o sea casi duplica el tema es el del arte con tecnología la parte de la obra y la parte de los materiales para que se pueda también reproducir esa obra o la documentación de la obra porque también hay aparatos que estamos viendo acá estoy viendo yo acá en filmico que ya no se producen más y como podemos mantener una cosa es mantener el filmico y el aparato que reproduzca ese filmico esto sí que es complejo porque obviamente no hay ya no existe en el mercado primario hace 30 años que no se fabrican que no se fabrican proyectores o sea el que dejó de fabricarlos en los 80 y fueron los últimos que fabricaron y es difícil también porque no es lo mismo que un aparato que tú pongas en tu casa para 20 minutos de reproducción que uno que tenga que estar 10 horas continuadas 7 o 8 días a la semana y el mantenimiento es muy complejo pero tenemos que mantenerlo hasta que agotemos esa tecnología y luego ver qué pasa exacto porque hay gente que sí que está rescatando el filmico otra vez pero también tenemos que prever que deje de existir o sea es algo que tenemos que hablar con el artista hablar con el curador hablar con el comisario y ver cómo se puede reproducir eso en el futuro si deja de existir esa tecnología pero se puede negociar siempre se puede negociar bueno llegamos al tiempo preestablecido en el evento de 15 minutos la verdad que es súper interesante escuchar la Gema y seguiríamos charlando más seguramente como este evento es el primero de Rosa Futura vendrán más y podamos seguir en contacto o tal vez otro tipo de aporte mandamos un saludo a todos gracias Gema y nada nos estaremos viendo adiós gracias